Asambleísta Patricio Rodríguez. Compañero presidente, compañeras y compañeros asambleístas, nosotros los migrantes que tanto hemos aportado para el desarrollo y la producción de nuestro país con esas remesas que muchas veces tanto sudor y lágrimas nos cuesta, donde hayamos decidido salir en busca de mejores días para nuestras familias, para nuestro país y para nosotros mismos. El mencionado código tiene una variación de generalidades que permite introducir el tema de los migrantes en cualquier espacio desde la óptica de la no discriminación, igualdad y participación en desarrollo. Sin embargo, me parece elemental que tomemos en cuenta los siguientes puntos. El código que estamos tratando, hemos olvidado el aparato de la inversión de nuestros migrantes, quienes habiendo logrado mediante el esfuerzo individual o mediante el sistema asociativo, formar un capital, el deseo de invertir en nuestro país con el fin de aportar con los conocimientos desarrollados en el lugar de destino y que dicho financiamiento se puede aportar, proteger e incentivar con el fin de multiplicar el deseo de desarrollo de los ecuatorianos migrantes. Aún creemos que en nuestro país seguimos creyendo y hoy más que nunca con ese proyecto político de cambio donde los migrantes también formamos un papel importante. Creemos que se debe dar capacitación, incentivos y apoyar para que nuestra inversión produzca, se desarrolle, se multiplique y crezca mejorando el sistema productivo ecuatoriano y digo, no se han olvidado porque cuando regresamos al Ecuador el migrante que retornó o se haya con intención de retornar y desea financiarse no es sujeto de crédito, cuando al contrario la capacidad de trabajo y de inversión que estimulemos a nuestros migrantes apoyados por la garantía de nuestras familias en el país, se debería permitir que accedamos a créditos, financiamiento, capacitación para producir proyectos empresariales pequeños o grandes en el Ecuador por falta de iniciativa. Necesitamos más formación que nos permitan desarrollar también en nuestro país, esto con la inversión, perdón, con la intención de nuestros migrantes que tienen para volver y el deseo de que nuestro retorno sea digno, un modelo económico y sustentable. No es posible que cuando nosotros hemos apoyado con nuestras remesas para que se sustenta un modelo económico, cuando regresemos no seamos sustento de crédito, la banca privada dice que nosotros no somos merecedores de crédito porque no tenemos una experiencia crediticia en nuestro país. Si la banca privada nos rechaza, creemos que es necesario que la banca pública financie y crea en nosotros. Yo estoy 100% seguro de que no les vamos a defraudar, porque la intención es retornar y ayudar al desarrollo productivo nacional. Por lo mencionado, debemos reiterar las siguientes aportaciones. En el artículo 5, en lo que se refiere al rol del Estado, necesitamos que se agregue el siguiente inciso. Incentivo productivo, formativo y financiero a los ecuatorianos en el exterior, en planes de retorno y retornados, para que estos de manera individual o asociativo genere propuestas productivas en el Ecuador como elemento base de desarrollo que permita el retorno digno de nuestros migrantes y a la vez multiplique la inversión en el país como elemento generador de empleo y de riqueza. En el artículo 12, en lo que se refiere al capital de riesgo, insertar luego de la frase, a favor de los empleados y trabajadores de dichas empresas, así como a favor de la comunidad en la que tal emprendimiento se desarrolle la siguiente frase. Y los colectivos o asociaciones de migrantes, legal y debidamente constituidas, y que aporten al desarrollo productivo del sector. Continuando con el texto de dicho artículo. En lo referente al artículo 13, con lo que respecta a las definiciones, en el literal E, que se refiere al inversionista nacional, insertar luego de las palabras, las personas naturales ecuatorianas, las siguientes palabras, domiciliadas, residentes en el exterior, o que gocen de doble nacionalidad, y continuar con el texto del artículo. Consideramos y pido al señor presidente de la comisión que se tome en cuenta las siguientes aportaciones por el bien del desarrollo del país y de nuestros migrantes que quieren aportar con sus experiencias vividas en otros países. Le haremos llegar oportunamente nuestras observaciones al señor presidente de la comisión. Muchas gracias, señor presidente.